El siglo XIX es un tiempo de grandes santos para la Iglesia Católica. Pensemos, por ejemplo, en Don Bosco o también en Santa Teresa del Niño Jesús. Sin embargo, es también una época de grandes desafíos. Es el tiempo del materialista Carlos Marx y también de un británico, Charles Darwin, particularmente famoso por la teoría de la evolución. ¿Qué llevó a este gran científico a enunciar la teoría de la evolución? ¿Cómo la entendía él? ¿Qué repercusiones tiene esta teoría para nuestra manera de ver al ser humano y a la sociedad? Hoy, aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, Darwin y la teoría de la evolución. En esta temporada undécima, estamos hablando de la relación entre ciencia y fe. Una relación muchas veces tensa. Para algunos, creer significa dejar de pensar y empezar a pensar significa dejar de creer. La verdad es que nuestra Iglesia Católica, como lo hemos comentado en anteriores programas, ve las cosas de un modo muy distinto. El poder pensar es un don de creación, don que hemos recibido los seres humanos como criaturas que somos. Y el poder creer es un don de Dios, don que recibimos fundamentalmente por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no hay contradicción entre creación y redención. No hay contradicción entre el Dios que nos crea y el Dios que nos redime a través del don precioso de la fe. Por esa razón, nuestra Iglesia no toma partido a favor de la razón y en contra de la fe, ni tampoco a favor de la fe y en contra de la razón. La verdadera posición católica siempre implicará la afirmación de los dones de Dios en su integridad y complementariedad. Con esa claridad, es bueno acercarnos a uno de los temas más controvertidos en esto de ciencia y fe. Vamos a hablar en este programa y algunos más. Vamos a hablar sobre la temática de la evolución. Porque para muchas personas es un hecho comprobado la evolución y para muchas personas la evolución hace innecesario hablar de Dios. Hay que subrayar desde el principio que la polémica sobre esta cuestión evolutiva ha estado viciada de lado y lado. Cuando Darwin, que es por supuesto el gran personaje dentro de la teoría de la evolución, empezó a hablar de estos elementos explicativos sobre la vida en este planeta, pues vinieron las críticas. Es muy famosa una caricatura en la que aparece el cuerpo de un primate, probablemente de un chimpancé, pero con la cabeza de Darwin. Es decir, Darwin aparece ridiculizado. Esa clase de ataques de bajo nivel, que son más bien groserías, que son más bien insultos, no ayudan para nada a la fe. Pero también las caricaturas y los ataques injustos han venido del lado de la ciencia. O no de la ciencia, sino de los cientificistas, como lo explicábamos en un programa anterior. Entonces, hay algunos que creen que nosotros los creyentes estamos afirmando una especie de literalismo en el relato bíblico y siempre son hábiles para burlarse de Dios que tiene un muñequito de barro y hacen el gesto y hacen la burla. Yo pediría que para entrar en estos temas, evitemos esa clase de burlas. No nos burlemos de la seriedad de la investigación científica. No nos burlemos de la seriedad intelectual que pueden tener muchos de los creyentes. Vayamos a la persona misma de Charles Darwin. Los datos fundamentales sobre su vida están en nuestro tablero. Está la biografía de Darwin completamente contenida en el siglo XIX. Y este primer contexto histórico es importante porque es el siglo de la gran expansión del poder británico. Podemos decir que en el siglo XIX se consolida el imperio británico con una extensión y con una influencia cultural realmente asombrosas. Ubicamos perfectamente dónde se encuentra Inglaterra, Gran Bretaña. Bueno, ahora piensa una cosa. No solamente las llamadas islas británicas, incluyendo a Irlanda, eran parte de este imperio, sino que tienes que agregarle Canadá, Australia, Suráfrica, la India muy pronto. Es decir, es inmenso, inmenso el terreno en el que la zarpa del león británico se hace presente. Prácticamente todos los continentes sienten la influencia y el poderío del idioma inglés y de la cultura británica. Obviamente, esta expansión va acompañada de una gran necesidad de conocimiento. Hay una influencia que pocas veces se destaca entre el hecho político de la expansión de un imperio y el hecho filosófico o científico de querer dominar a través de la razón la naturaleza. Dicho de otra manera, el siglo XIX, que es siglo de gran expansión política, es también un siglo de un tremendo interés científico. Así como las instituciones del imperio británico quieren asegurar la presencia de esa cultura en muchos lugares, así también la ciencia que va creciendo de muchas maneras y que ya tiene grandes nombres, singularmente hay que recordar a Isaac Newton, esa ciencia también es un modo de adueñarse del mundo. Por eso, los barcos que salen de los puertos de Inglaterra y que van a recorrer literalmente el mundo entero, esos barcos no solamente son mensajeros de una aventura científica, sino que son la avanzada de un gran proyecto político y de un gran proyecto económico. Esto significa que la investigación científica tiene todo el respaldo del aparato estatal, tiene todo el respaldo de la corona británica. Y esto significa también que ese interés científico está también marcado por un interés de dominación. Darwin, a una edad relativamente temprana, a sus 22 años de edad, se embarca en uno de esos viajes de exploración en un bergantín tipo de barco relativamente pequeño, de menos de 30 metros de longitud. El bergantín Beagle emprende su segundo gran viaje en el año 1831 y le va a dar la vuelta al mundo. Hay que asombrarse de este hecho. Saliendo de Inglaterra, atraviesa todo el Atlántico hasta llegar a la zona media de Brasil, le da la vuelta a Tierra del Fuego por Argentina y Chile, sube por el Pacífico hasta llegar al puerto del Callao, en Perú. De ahí parte hacia las islas Galápago y esta parte va a ser muy importante dentro de la historia de la investigación de Darwin y más tarde atraviesa el Pacífico para llegar a Australia, sigue por el océano Índico hasta llegar nuevamente a África, da la vuelta por debajo de África, vuelve a atravesar todo el océano Atlántico hasta volver al puerto en Brasil y finalmente de ese puerto, que había sido el primer contacto con la Tierra Americana, se devuelve a Inglaterra. Ese recorrido absolutamente asombroso tiene a un ilustre pasajero llamado Charles Darwin, un hombre que vive su juventud, su vigor y su insaciable curiosidad en todo lo que va encontrando en ese larguísimo recorrido. En comparación con la fauna y la flora relativamente sobrias de las tierras del norte, es decir, de Inglaterra, muy pronto los ojos de Darwin se quedan asombrados, fascinados, frente a la maravillosa explosión de colores, de sabores, de aromas que encuentra en la zona tropical y muy particularmente en Brasil. Es también el encuentro con nuevos modos de humanidad, con nuevas tribus, es el encuentro con nuevas costumbres y él desde el principio toma una postura de observador tanto frente a la naturaleza como frente a la especie humana. Una de las cosas que va a estar muy claro para Darwin como británico del siglo XIX es que hay razas que son superiores a otras razas y una de las preguntas que él tiene que resolver es por qué son tan primitivas, ese es el lenguaje que utiliza y tenemos que ser respetuosos de los datos que nos ofrece la historia. ¿Por qué son tan primitivas? ¿Por qué son tan atrasadas algunas tribus? ¿Por qué prosperan algunas ramas de la especie humana mientras que otras parecen quedarse como encarceladas en costumbres milenarias? Por supuesto, al razonar de este modo, razonamiento que encontraremos en una de sus obras más importantes de la madurez en 1871, El origen del hombre, al razonar de este modo, él está pensando como un británico de su tiempo, es decir, nuestro país es superior, nuestra raza es superior, nosotros somos la gente del progreso, nosotros somos los llamados a dominar, pero hay que dar una explicación de por qué somos mejores, hay que dar una explicación de por qué nos hemos desarrollado hasta un nivel mucho más alto. No debe perderse de vista esto, que para Darwin, el crecimiento cultural y los rasgos culturales están en un paralelo bastante cercano con los rasgos de la biología. El punto fundamental o el punto culminante de ese viaje se dio en las Islas Galápagos, a donde estuvo muchos meses este gran investigador británico. Observa que utilizo el plural, islas, no se trata de una sola. En esas islas, Darwin se dio cuenta que había lo que hoy podríamos llamar una especie de laboratorio natural, porque resulta que había algunas especies de pájaros, concretamente unos llamados los pinzones, los pájaros llamados pinzones, que habían crecido en distintas de estas islas, es decir, formaban colonias, pero las islas no están tan cerca como para que sea fácil el intercambio de machos o de hembras entre una y otra isla. Y Darwin observó un hecho fundamental sobre el cual volveremos en unos instantes. Una misma especie encontrándose en situaciones distintas desarrolla habilidades distintas. Eran los mismos pájaros, los mismos pinzones, reconocibles en uno y otro lugar, pero con adaptaciones, vamos a llamarlas, con cambios en su anatomía y en su fisiología, cambios relativamente pequeños, pero suficientemente claros como para decir algo ha sucedido para que los pájaros de esta isla y los pájaros de esta isla sean distintos. De ahí vino una idea fundamental, las especies no son algo inamovible, las especies cambian, las especies evolucionan. Volvemos en un instante. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Nos interesa estar en contacto con ustedes. Nos interesan sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias y comentarios y también sus palabras de ánimo. Esas también son necesarias y hacen mucho bien. ¿Cómo estar en contacto con este programa? Mira, es muy sencillo, tomas el nombre del programa y lo escribes sin guiones, sin puntos, al tablero con Fray Nelson. Así como suena, todo seguido. Al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o r g ese es el correo donde puedes escribirnos para todas tus sugerencias, preguntas, comentarios. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, envía un mensaje a esta dirección amigos arroba fraynelson punto com esta dirección de abajo para la evangelización católica todos los días en tu buzón amigos arroba fraynelson punto com y arriba está la dirección para tus preguntas y comentarios al tablero con fraynelson arroba cristovision punto o r que Dios te bendiga buen día fraynelson Dios lo bendiga tengo una duda para que por favor me aclare en una página de internet encontré sobre la biblia dice que el primer pacto que hizo Dios con el hombre fue el pacto entre Dios y Moisés no sería el primer pacto el que hizo con Noé como dice la escritura y a que Abraham le dio una promesa cuál sería la diferencia de acuerdo a la biblia entre pacto y promesa y cuántos pactos ha tenido Dios con los hombres a través del tiempo de acuerdo a la sagrada escritura cuáles son fraynelson gracias una cosa que es interesante destacar en la personalidad científica de Charles Darwin es que él tenía interés no únicamente en las especies vivas vegetales y animales sino también en una ciencia una rama de la ciencia que estaba abriéndose paso en aquella época es decir en la primera mitad del siglo XIX quiero referirme a la geología en la tierra natal de Darwin es decir en Inglaterra se encuentran abundantes señales de como la tierra parece haber sufrido cambios muy notables yo creo que es algo que nosotros hemos visto en algunos sitios es como cuando uno pasa por un lugar y hay una montaña que está recortada tal vez porque se cayó un pedazo porque un terremoto hizo surgir una parte de la tierra y aparecen como capas técnicamente los podemos llamar sedimentos esos sedimentos que son como las cobijas que puede poner uno sobre una cama esos sedimentos van formando una estructura que puede prolongarse por centenares de metros o incluso por kilómetros de nuevo es como si yo tuviera las cobijas que están sobre mi cama y las arrugara y entonces aunque cambia la forma de todas maneras se respeta que la cobija que está arriba sigue estando arriba y la segunda va de segunda y así sucesivamente para hacer las cosas más interesantes en algunos de esos sedimentos en algunas de esas capas se encuentran restos de lo que indudablemente fueron seres vivos el nombre que se dio a esos restos y el nombre que se les sigue dando es el de fósiles los fósiles dan testimonio de vida con una característica y es que si un determinado tipo de fósil aparece en una capa en lo que he llamado una cobija ese mismo tipo de fósil respeta esa cobija esto da inmediatamente la impresión de que la tierra misma nuestro planeta ha tenido todo un proceso un proceso que habla de bastante tiempo porque si pensamos en la magnitud de las toneladas de material implicadas en toda esa construcción y en todas esas cobijas entre comillas pues hay que pensar en procesos muy largos esto habla de mucho tiempo cosa que estoy destacando porque durante la edad media fue bastante frecuente que algunos pensadores se pusieran a averiguar que edad tenía la tierra y su método de averiguar la edad era muy sencillo era sumar las edades de los personajes que se citan en la biblia suena un poco ingenuo y lo es sumando esas edades es decir cuánto vivió Adán y cuánto vivió Zed el hijo de Adán que sobrevivió y cuánto vivieron eran los hijos de Zed y Matusalén y Noé y Abraham sumando esas edades algunos estudiosos de la biblia llegaban a una cifra una cifra que está actualmente en el orden de unos seis mil y tantos años menos de siete mil años pero resulta que menos de siete mil años es una cifra escandalosamente pequeña cuando se piensa en esos grandes procesos geológicos la idea que llegó a Darwin amante de la geología y amante de la biología es que las especies cambian con el tiempo la vida lleva muchísimo tiempo en esta tierra mucho tiempo y así como en el curso de unos años una especie de pájaros los pinzones pueden cambiar entre una determinada isla y otra determinada isla imaginemos una película mucho mucho más larga muchísimo más larga es perfectamente posible que dando muchos pero muchísimos miles de años estas especies lleguen a cambiar tanto que ya sea incluso difícil reconocerlas reconocerlas como miembros de una misma especie y entonces viene esta idea el origen de las especies esta fue la obra que Darwin publicó en 1859 Darwin pensó si las especies pueden cambiar de acuerdo con las exigencias del medio ambiente si las especies de alguna manera tienen que responder a eso a esas exigencias entonces pues seguramente pueden surgir nuevas especies si tenemos en cuenta que hay muchísimo pero muchísimo tiempo que está transcurriendo hoy por ejemplo se admite que nuestro planeta tiene bastante más de 4.500 millones de años muy probablemente este planeta tiene alrededor de 5.000 millones de años la cifra establecida para la edad del universo está en el orden de los 13.700 millones de años entonces si ha habido tantos millones y millones y millones de años pues a lo largo de esos millones de años se forman nuevas especies luego Darwin se pregunta si hay algún proceso inteligente que esté dirigiendo el surgir de nuevas especies y en una carta escribe algo que yo creo que retrata bastante de su propia búsqueda intelectual hay muchas cosas que le parecen muy duras de la naturaleza incluso menciona algo tan elemental como la costumbre que tienen algunos gatos de jugar con su presa jugar con el ratón y después de jugar un rato con el ratón pues lo devoran y dice Darwin algo parecido algo equivalente a esto el mundo es un lugar demasiado cruel para creer que haya sido diseñado por una inteligencia benévola dicho de otra manera Darwin si la tuvo que al parecer algo tuvo de fe en el comienzo de su historia perdió esa fe la perdió completamente Darwin considera que no es ningún dios el que está dirigiendo ese proceso sino que simplemente los descendientes de un determinado pájaro por seguir con el ejemplo de los pinzones los descendientes no son copias exactas del mismo pájaro sino que hay variaciones y hay variaciones que se dan al azar las cuales a veces son favorables para el entorno en el que se encuentra la especie en ese momento por ejemplo en un determinado entorno puede ser una buena idea tener un pico largo y robusto quizás para sacar ciertas especies ciertos artrópodos que están escondidos en las rocas pero tal vez otros pájaros viven en otro ambiente en donde lo que se necesita es un pico mucho más corto mucho más resistente para alimentarse de otra manera entonces ¿qué sucede? según Darwin no es que nadie esté dirigiendo el proceso de la evolución no hay una dirección propiamente hablando sino simplemente que las crías de unos animales presentan variaciones en los distintos rasgos para Darwin estos rasgos que pasan de padres a hijos no son solamente rasgos anatómicos no es simplemente la forma del cuerpo es también la fisiología es también el comportamiento lo que más tarde se llamaría la etología es decir los modos de hacer los modos de comportarse los animales y aún más en su obra posterior la que ya he mencionado de 1871 en su obra del origen del hombre Darwin considera que también los rasgos culturales por ejemplo el ser particularmente festivo o el ser particularmente introvertido el ser práctico o el ser más bien digamos persona que disfruta la vida hay gente que parece concentrarse solo en disfrutar la vida mientras que hay otros que son especialmente hacendosos industriosos trabajadores para Darwin esos también son rasgos como el pico de los pájaros y para Darwin lo que sucede es que el ser muy festivo o ser muy industrioso el tener mayor altura o menor altura el tener pico bien largo o más corto todos esos son rasgos que van cambiando al azar y según las circunstancias se da lo que él llama y esto va a tener una gran importancia en la historia del sistema de pensamiento evolutivo se da selección natural así que este es el cuadro básico del pensamiento de Darwin hay cambios que se dan entre los animales y sus crías o el hombre y sus hijos hay cambios que se dan esos cambios se dan al azar pero esos cambios al azar en algunos casos encuentran un ambiente que da una ventaja por ejemplo las crías que tienen pico más largo pues les va a ir mejor en donde eso es una ventaja y eso significa que esas crías pues van a estar más fuertes se van a reproducir más y entonces a lo largo del tiempo va a haber más crías más pájaros de pico largo en ese determinado ambiente es decir nadie está diseñando nuevos pájaros sino simplemente se da un proceso de azar y selección natural dando un paso más la conclusión a la que llega Darwin es que ese proceso quizás podría explicar la vida entera es perfectamente posible y aquí viene todo el estudio que él ha hecho de numerosos fósiles según él es perfectamente posible que todas las especies finalmente vengan de unos cuantos modos o quizás de un solo modo de organismo quizás hay un primer viviente y ese primer viviente al irse difundiendo al irse extendiendo por distintos lugares de la tierra ha tenido que ir enfrentando distintas circunstancias y la selección natural es la que va haciendo el milagro entre comillas la selección natural es la que va haciendo que se diversifiquen esas especies y entonces la vida entera en este planeta sería algo así como un árbol que hunde sus raíces en unos cuantos microorganismos sumamente simples que enfrentando dificultades ambientes desafíos se han ido diversificando y han ido produciendo nuevas y nuevas y nuevas ramas y en una de esas ramas literalmente hablando estaría el ser humano en todo ese proceso Darwin cree que no se necesita Dios y por supuesto esto despierta la ira de los creyentes y ahí es donde viene la tensión entre científicos evolucionistas y creyentes apoyados en la Biblia por ahora nos interesaba presentar el pensamiento de Darwin en nuestro siguiente programa vamos a comentar algo más sobre la explicación científica que esto implica y después hablaremos sobre qué cree la iglesia de todo esto y en qué potencialmente le podría dar la razón al investigador británico del siglo XIX que Dios nos bendiga al tablero con Frank Nelson que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga Gracias.